La organización NICAS Migrantes ha ejecutado un nuevo estudio sobre migración y remesas y para conversar sobre los hallazgos que revelan nuevas tendencias en el comportamiento de las remesas se encuentra con nosotros Marta Crancho, coordinadora de NICAS Migrantes. Marta, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Primero que nada, explicando este estudio, por qué deciden realizar ustedes en este momento un nuevo retrato de la realidad. Bueno, NICAS Migrantes es una organización que trabaja con poblaciones y familias migrantes. Nos interesa tener bien identificado y claramente señalado cuál es la situación que están viviendo las familias. En este estudio tomamos el tema de las remesas, pero también tomamos el tema de la alimentación. A nosotros nos interesa conocer qué cosas hay que cambiar, qué cosas nuestra población migrante y familiares de migrantes tienen que aprender en función de desarrollar acciones, nosotros con ellos, de acompañamiento que permitan la transformación de esa realidad. Este estudio, que fueron 1.235 encuestas, incluyó a familias no migrantes y a familias migrantes. ¿Dónde se realizaron las encuestas? Bueno, en varios departamentos del país, principalmente Managua, Rivas, Estelín, Chinandega, El Viejo, Nandaime, Granada y otros municipios de Rivas también, fronterizos, que también eran de nuestro interés. En principio, ¿cómo se está comportando la migración? ¿Cómo se cuantifican los flujos migratorios actualmente? Para empezar, hay que decir que este estudio no es estadísticamente representativo, por tanto, no se puede proyectar hacia proyecciones nacionales. Si nos interesa saber identificar, y sí te podemos decir, en relación al año pasado, si las tendencias se mantienen o si existen cambios. La primera cuestión es que el año pasado se había identificado, cada vez con más detalles, la existencia de una migración pendular, es decir, población migrante que llegaba a Nicaragua, estaba un tiempo y volvía a salir. Nuestra hipótesis más probable era que estaba relacionado con dos cosas, con la existencia del CA4, que facilita ciertos flujos migratorios hacia Honduras, Guatemala y El Salvador, y entonces tres meses allá, venir, regresar y volver a ir. ¿Tiene que ver también con el ciclo agrícola? Entonces ese era el otro elemento, que fuera una población migrante que tuviera cierto nivel de capacidad económica mínima, tuviera una finca, una parcela de arraigo y que fuese a trabajar solamente durante las cosechas. Pero igual la tendencia estaba, ahora quisimos saber qué tanto era ese estaba. Entonces resulta que el 20% de las jefaturas entrevistadas tenían experiencia migratoria de ese tipo, vigente en el año 2016. ¿Y ese número de 20% es mayor o menor de lo que se registraba el año pasado? Como el año pasado no lo registramos en las jefaturas. Esta es la primera referencia. Esta es la primera referencia que tenemos. Sí sabíamos que existía migración de ese tipo, pero no sabíamos que tanto. ¿Podemos asumir que el 80% restante es gente que migra con un carácter más permanente hacia otros países? Claro, de entre los migrantes, que no necesariamente dentro del grupo familiar, entre los hogares entrevistados, el 46% tenían migrantes fuera del país. ¿Verdad? Ese número se mantiene en términos generales en los últimos años, entre 45 y 49%. Por tanto, el 46% es para nosotros muy válido, en tanto que, vuelvo a insistir, casi la mitad de las encuestas a voluntad nuestra fueron aplicadas a hogares que antes nunca habíamos tocado y que sabíamos que no habían tenido migración. ¿Qué pasa con esos hogares que no han tenido migración? ¿Es por falta de oportunidad o es porque tienen oportunidades de empleo o elementos para producir aquí en el terreno? Ha ocurrido en el país, ha ocurrido dentro de los hogares un fenómeno de separación de grupos de familias. Familias que hace 20 años vivían 12 personas en la casa, hoy en día se han reagrupado. Algunos de esos miembros y grupos familiares salieron fuera del país, te quedan 8, vamos a poner un ejemplo. Y luego se han separado, construido casas independientes y, por tanto, son dos hogares diferentes. Tal como lo señala el censo y la encuesta de nivel de vida, dentro de los grupos familiares actuales, contamos con 4, 4.5 miembros dentro del hogar. Por tanto, si el 20% de los hogares ya tienen, de la jefatura, tienen experiencia migratoria, estamos hablando que 2 de cada 10 de esos hogares ya tienen experiencia migratoria. Dentro del jefe del hogar, visto separado del resto del grupo, te quedan solo 3. Para ser, digamos, sencillas las matemáticas. Entonces, el hecho que nosotros encontremos que sí existe migración dentro de ese grupo del hogar, implica que la migración ha sido uno de los factores por los cuales ha habido esta reducción del grupo familiar. No sé si me explico en el número. ¿Esa reducción implica que la familia, tal vez gracias a la migración, tiene más seguridad económica, que no necesita tal vez acuerparse entre el grupo extendido? No. Hay dos cosas ahí que están vinculadas. En esta oportunidad quisimos saber cuántos niños, niñas y adolescentes eran hijos o hijas de migrantes que habían quedado, ¿verdad? Y por tanto, ahí se mantiene el hogar extendido al cual vos estás haciendo referencia. Es decir, la solidaridad y la reagrupación está ocurriendo entre madres y padres o abuelos, ¿verdad? Con hijos e hijas de un migrante que se encuentra afuera. El número, por ejemplo, es que el 11% de los hogares tenían hijos o hijas de migrantes. Es decir, estamos hablando que eran de los 5,471. ¿Qué pasa con el comportamiento de la familia que recibe remesas? ¿Se destinan para los fines que me imagino que el migrante propone cuando se va? Que tiene que ser para inversión de infraestructura, para garantizar la educación de los hijos, pagar la colegiatura, alimentación. ¿Eso se cumple? Bueno, digamos que en el caso de los migrantes hay una diferencia significativa entre el migrante que viaja hacia el norte y hacia las Europas, como digo yo, que es un migrante incluso hacia las Antillas y la región caribeña, como ocurre muy a menudo en la costa caribe de Nicaragua. Esos migrantes que van a trabajar a los cruceros, esos migrantes tienen un techo máximo de envíos de remesas. Esos sí pueden hacer este ejercicio de voy a invertir en la vaca, voy a construir una casa, voy a mandarle a mi mamá y a mi papá para que mejoren la situación de la finca. Es una migración para capitalizarse, digamos. Perfectamente, para invertir e incluso hay algunos de ellos que logran construir su sueño con un mecanismo que podríamos destacar más adelante en que consiste. Pero la gran mayoría de los migrantes que se mueven dentro de la región centroamericana son migrantes con recursos limitados en sus envíos, que no pasan de 75 y 100 dólares. Como vos podrás comprender, en vez de comprar la vaca prefieren darle de comer a los hijos y destinarlo a los hijos, de mantenimiento y o mejoramiento relativo de las condiciones de vida de ese grupo familiar. Podemos decir que se destina a la comida, podemos decir que se destina a la educación. La gran inversión es el envío a la educación. ¿Con qué frecuencia puede este nivel de migrante enviar su remesa? Normalmente nuestros migrantes hacen envíos mensuales y cuando hacen envíos quincenales es de menor nivel, pero lo más común es que hagan envíos mensuales. ¿La remesa promedio que se envía a Nicaragua anda alrededor de los 160 dólares más o menos? De acuerdo a los datos del Banco Central son superiores, pero como nosotros estudiamos una migración que está dispersa, contiene todas las estructuras y todos los niveles, realmente es menor. En nuestros envíos aparece como 150, 175 dólares. ¿Cómo cambia de alguna manera el comportamiento económico de una familia cuando recibe una remesa? ¿Mantiene el mismo estilo de vida o empieza tal vez a consumir más? ¿Lograron medir ustedes algo en ese sentido? Como este estudio estaba orientado a la alimentación, lo que te puedo decir... ¿Come mejor la gente que recibe una remesa? Exactamente, eso es lo que te puedo decir en este momento. Pudimos estudiar hogares con remesas y hogares sin remesas y realmente la población tiene una mejor condición en donde reciben envíos de remesas que donde no los reciben. Y también te puedo decir que hace dos años que lo hicimos con relación a educación, no existían diferencias significativas entre... Digamos que normalmente se dice que los chavalos con los hijos abandonados y que entonces abandonan la escuela. Eso no fue cierto. Realmente la situación de los chavalos y chavalas que estaban estudiando que eran hijos e hijas de migrantes tenían iguales o mejores condiciones que los de estudio que los que no tenían familiares migrantes. Sería entonces... Pero entonces, en ese sentido, ¿por qué tenemos un índice tan alto de hogares que no están contemplando la migración? Si pueden experimentar, digamos, una mejoría tangible en sus vecinos. Porque la pregunta que nosotros hicimos sobre si tenían o no migrantes, ¿verdad? Y que nos da esta cifra de 46% es con respecto al resto del grupo familiar, es decir, no a los padres madres, que ya sabemos que el 20% sí están saliendo, tienen incorporada la inmigración como parte de su estrategia de sobrevivencia. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántos tienen la intención de emigrar este año 2017? Ahora hicimos una cotación de, en el 2016, ¿cuántos tienen intención de emigrar? Y esa pregunta fue contundente, ¿verdad? Por ejemplo, que el 14% de los miembros del grupo familiar tienen intención de emigrar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que sí continúa la migración como una estrategia de sobrevivencia de los grupos familiares. ¿Cuán fuerte el compromiso del trabajador migrante con el núcleo familiar que deja atrás? ¿Lograron ustedes medir, digamos, la extensión, la profundidad de ese compromiso? ¿Existe un plazo de tiempo en el cual la remesa puede desaparecer? Bueno, el 46% de los hogares reciben remesas. Ahora, ese 46% de los hogares que reciben remesas, no necesariamente es un envío de remesas de un familiar directamente del hogar. Aunque la cifra es bien interesante, sale que el 46% reciben remesas y 46% de los hogares tienen emigrantes. Entonces, uno podría decir, es exacto, uno a uno, no es verdad, no es verdad. Hay un grupo de hogares que tienen migrantes y no reciben remesas, que es muy probable que sean los migrantes que salieron este año o los que no han terminado de asentarse. ¿Por qué tardan en empezar a enviar la remesa? Porque el migrante invierte lo poco que tiene para el viaje. Es decir, los gastos del viaje, la sacada de su pasaporte, el transporte, el primer mes o mes y medio o dos meses que va a estar recién llegado y que no tiene trabajo, tiene que comer y tiene que mantenerse. Entonces, ese proceso de endeudamiento puede durar que salgan de ese proceso entre seis meses y nueve meses. Por decirlo popularmente, tiene que limpiar las aranas antes de empezar a mandar plata para los gastos diarios del hogar. Has entendido muy bien. Exactamente. Y entonces puede ser que los datos para la deuda sean mayores que los gastos para el envío. La otra pregunta que hicimos que nos puede ayudar al entendimiento de este asunto es que preguntamos cuántos hogares tenían niños y niñas o, digamos, adolescentes que fueran dependientes del migrante que se fue y si se hacían o no cargos. Entonces, en más del 80% de los casos, la respuesta es que sí que el migrante se hacía cargo. Aunque indicaban claramente que no necesariamente el envío se correspondía con el nivel de gasto del grupo familiar. Entonces, el otro 20%, digamos, es porque la familia está insatisfecha con el monto del envío. Quisieran recibir más. Quisieran recibir más porque hay una parte del gasto que no es asumido por el migrante. ¿Lograron medir alguna diferencia entre el comportamiento de un migrante masculino y una migrante mujer? Bueno, no por el hecho que yo sea mujer, ¿verdad? Pero hay que decir que las mujeres son mucho más responsables en términos generales que los hombres. En tres cosas que vale la pena indicarlo para efectos de quienes manejamos el presupuesto. Uno, es que el envío de las mujeres es más estable. Es decir, siempre está y si no va a llegar el día exacto, pide disculpas. ¿Verdad? Puede ocurrir que los hombres, por A, B o Z motivo, totalmente justificado, no avise con tiempo. Mira, no te va a llegar el 15. No te voy a poder hacer el envío este mes. Entonces, en ese sentido, la estabilidad de los envíos es sumamente importante. El segundo elemento es el monto. La mujer envía más del 75% de sus ingresos. Sea este el que sea. Si son 300 dólares, va a enviar las dos terceras partes a Nicaragua. Si son 150, entonces el grupo familiar tiene un compromiso con ese dinero más o menos establecido sobre la base del punto uno, que era la estabilidad, y el punto dos es el monto proporcional. Y el punto tres es que más mujeres que hombres también se hacen cargo de los costos emocionales del grupo familiar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, que si la madre está enferma, hace un plus, 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 y envía o las medicinas o el medicamento, o incluso la manda a traer a ese enfermo, enferma, lo manda a traer para atenderlo ella en su hogar, en el destino. Eso ocurre muchísimo con Costa Rica. Que es geográficamente más cercano. Que es geográficamente más cercano. Pero también se hace con Honduras. Y entonces asume los gastos y el costo del cuido de esa persona en ese momento y situación. Contrastando estos estudios que ustedes han podido hacer. Estos 18, te puedo. Bueno, el que hicieron hace dos años. Cada año hemos hecho uno. El anterior y este. ¿Qué cambio te sorprendió en el comportamiento de la migración o de la remesa? Bueno, por ejemplo, me sorprende el dato tan alto de que el 20% de las jefaturas tengan incorporado un mecanismo de emigración anual, ¿verdad? Dos o tres veces en el año quiere decir esto, ¿verdad? Sean hombres o sean mujeres. Ocurre mucho más en los hombres. El hecho de que la intención de emigrar no baja, a pesar de que se dice que sí baja, no baja. Se mantiene en el 18% este año, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, tomamos una referencia acerca del retorno. Es decir, sí, los migrantes pensaban retornar a Nicaragua este año. Porque hay mucha gente que especula y dice que los migrantes ya se van a venir, que ya vienen, que ya vienen. Yo nunca los veo. Que vengan. Eso es un deseo emotivo más que una realidad. Entonces, logramos este vez con más claridad identificar que las familias identifican que el 14% en sus hogares dicen sí, sí, va a regresar, ¿verdad? Va a retornar, dicen, pero es que va a regresar. Ese concepto de retorno que tenemos a veces los estudiosos de la emigración, el retorno es entendido por nosotros como un retorno definitivo, como un regreso definitivo que ya no se vuelve a ir. No es que viene de vacaciones. La familia es entendido como sí, claro, ya va a venir, ya va a retornar, si él quiere. Solo está viendo, ¿verdad?, el panorama. Pero ese retorno del 14% implica el 19% de los emigrantes. Pero nosotros logramos identificar en los grupos focales que hacemos de debate que no se trata de retorno definitivo, sino de regreso por vacaciones, por Navidad, por necesidades del grupo familiar. Así que el retorno todavía en Nicaragua no está visto como en un porcentaje alto, aunque conocemos, sobre todo desde Estados Unidos, que, por ejemplo, mi generación o mayores que yo ya han comenzado su proceso de retorno a Nicaragua. Estamos hablando ya de gente que está en edad de retiro, digamos, en Estados Unidos, donde hay una cultura de que, bueno, sí, de que te vas a un país donde la plata, la pensión te rinde más. Y ese es el escenario que ellos presentan. Sí, así es. O que tienen, digamos, condiciones, viejos vínculos familiares, condiciones mínimas para establecerse, etc. ¿Ves, a la luz de esto, hay algo, ves entonces estable el flujo de remesa hacia Nicaragua? Este año, ya nos metimos a otro tema, ¿verdad? Este año ha sido un año, el año anterior, para empezar por ahí, nosotros tuvimos en el escenario del contexto internacional políticas migratorias que causaron cierto resquemor, digamos, en los envíos de remesa, una cierta incertidumbre económica, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, para poner, ya sea, incertidumbre económica o políticas migratorias. Igual en el caso de Costa Rica se sintió y se palpó, sobre todo en los grupos de mujeres, de inserción laboral de las mujeres, una reducción, pero era provocada por la situación económica y en el caso de Panamá por el cierre de los trabajos en el canal, ¿verdad? Entonces, ahí. Pero este año sentimos nosotros que la incertidumbre política fue fuerte, en el sentido de, recordemos, que desde Estados Unidos vienen la gran mayoría de las remesas, es decir, más del 50% proviene de ese destino de Estados Unidos. Y, por tanto, toda la situación de la campaña electoral, el tema migratorio, que si van a ser muros, no van a ser muros, que si va a haber recortes, que si va a haber política de persecución a los migrantes, creemos nosotros que fue un factor que provocó una cierta disminución. Pero aún así, como las hormiguitas han seguido saliendo, es decir, los migrantes han continuado saliendo. A veces esas presiones más bien hacen que la gente se apresure a irse antes de que cambien las condiciones. No, pero también, digamos, ha crecido las remesas con respecto al año anterior, más o menos en lo que llevamos acumulado, 4.5, y es posible que el año concluya con ese crecimiento. Entonces, ese 4.5 es significativo en un contexto en que es desfavorable el clima electoral en Estados Unidos. Todo parece indicar que en Estados Unidos va a ganar la candidata demócrata Hillary Clinton. Que ha ofrecido, entre sus promesas de campaña, una reforma migratoria profunda. ¿Qué, pues, mirando la bola de vidrio, qué puede significar eso para los migrantes nicaragüenses que ya están en Estados Unidos o que proyectan seguir ese destino? Fíjate que creo yo que si Hillary Clinton gana, y si ganan los demócratas en el Congreso, existe una posibilidad certera de que en los dos primeros años se pudiera hacer una reforma migratoria. No como yo quisiera, no como la mayoría de las organizaciones de migrantes quisieran. Sería como lo quiera el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, porque no estamos gobernando. Entonces, pero sí habría un cierto alivio migratorio de parte de un grupo más o menos de 11 millones de personas, que ya es decir bastante. ¿El grueso del migrante nicaragüense en Estados Unidos está legal o está ilegal? Fíjate que el grueso de los migrantes en Estados Unidos se encuentran en condiciones de regularidad migratoria. Hay que decir, hay que, digamos, desagregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gran mayoría ingresan con visa. Esa es la gran mayoría. Una minoría... Ingresan con visa de turistas. Con visa de turistas, ¿viste? Correcto, pero es visa. Sí. Pero ingresan con visa. Entonces, en el caso nuestro es mayoría, a diferencia de Guatemala, El Salvador y Honduras, que la gran mayoría ingresa sin visa y sin ningún documento. Van acompañados de sus pasaportes. Alguna parte ya es residente en Estados Unidos o tiene nacionalidad. Una parte de nuestros migrantes nicaragüenses. Otra parte nuestra tiene ya, ha iniciado su proceso de regularización, le voy a decir. Puede decir que ya mi papá me pidió y que los papeles están, ¿verdad? Y estás en ese proceso. Ahora bien, hay otros que han diseñado una estrategia de viajar seis meses y volver a hacer, a volver a ir porque tienen visas de diez años o de cinco años o de tres años. Entonces, sí, la gran mayoría de la población nicaragüense tiene ciertas formas de regularidad migratoria. Algunos no tienen permisos de trabajo y consiguen asociarse con sus hermanos o hermanas o familiares cercanos para obtener algún tipo de ingresos y trabajar ayudándoles a ellos. Que son probablemente los más vulnerables ante embates en la política migratoria. Sí, de hecho, este año, ahorita no recuerdo la cantidad, pero de hecho este año ha aumentado la cifra de migrantes que han sido deportados desde México y Estados Unidos, generalmente jóvenes, que han emigrado en condiciones de irregularidad migratoria. Pero lo que en nosotros ocurre, digamos, la cantidad que acumulamos en cinco años, puede ocurrir en un mes en Honduras de deportados. Marta Crancho, coordinadora de NICAS Migrantes, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo, hay tanto de qué hablar de este tema, pero vamos a estar siempre pendientes. Muchas gracias, Marta. Bueno, a todos. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Lo esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Gracias.